Ayer que te vi Tus ojos me dieron la calma Pensaba que eras feliz Y entiendo por fin que aún me amas Quedaron sueños por cumplir a tu lado Quedaron noches por pasar nunca a ti Me queda una vida por delante contigo Cuando te fuiste yo también me perdí Sin ti he vivido las noches eternas Voy a desesperar, vivo en el pasado Sin ti en esta historia no tengo princesa Contigo he soñado, me veo a tu lado No sé por qué, trataba de olvidarte pero no lo logré A mí la soledad ya no me trata tan bien Quiero volver contigo ahora que tengo que hacer Nadie de este mundo me va a hacer feliz Y espero que entiendas lo que me haces sentir Dejaré mi orgullo y mi riesgo por ti Y de todas las estrellas solo puedo verte a ti Sin ti he vivido las noches eternas Voy a desesperar, vivo en el pasado Sin ti en esta historia no tengo princesa Contigo he vivido las noches eternas Contigo he soñado, me veo a tu lado Ya está, ya está, y si, si, si te vas Mi amor, te restirá mejor Una vida perfecta, no prometo Pero entre el imperfecto nos queremos Cómo hacer sin ti, si te quiero así Mi amor, por ti esperará, mil años aquí estará Cómo hacer sin ti, si te quiero así Mi amor, por ti esperará, mil años Sin ti he vivido las noches eternas Voy desesperado, vivo en el pasado Sin ti en esta historia, no tengo princesa Contigo he soñado, me veo a tu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh De ayer que te vi, tus ojos me dieron la calma Gracias por ver el video